Doctor Cristóbal Aljovinde Lozada, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor José Valdizán Ayala, director de la Escuela Superior de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctora Luisa Díaz, que me gustaría conocerla el día de hoy. Capitán de Navío, Gaetano Guevara, doctorando en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Capitán de Fragata, Juan Patiño, secretario académico del Instituto de Estudios Históricos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Perú. Estimados alumnos, concurrentes, quiero comenzar dándoles los más sinceros agradecimientos por darse un tiempo en su agenda como estudiantes para estar presentes en esta, como dice el doctor José Valdizán, primera de muchas ciclo de charlas que va a contribuir, y eso esperamos, a su formación humanística. Y para comenzar, les voy a hablar cuál es el objetivo principal de esta exposición. Es que no se puede comprender la historia del Perú si es que se deja de lado, si es que no se piensa, o si no se reflexiona sobre su aspecto marítimo. El aspecto marítimo, como veremos en algunos momentos, ha estado presente a lo largo de toda nuestra historia republicana, independiente, virreinal, inca, pre-inca, y hasta donde nos iniciamos, como muy bien dijo la doctora Díaz. Siguiente, por favor. Pero, ¿por qué el título? Porque hemos hablado el mar peruano, aquel gran personaje. No es un título mío, es una variación de dos títulos previos. Y acá se fue un reconocido o recordado rector de esta universidad, el doctor Aurelio Miroquesa Sosa, que en la década del 40, escribió, perdón, dio una conferencia llamada Mar del Perú, aquel, no, Mar del Perú, gran personaje. Década del 40, era muy raro que un académico no naval estuviese hablando respecto al mar peruano. Y, ¿cómo sabemos esto? Porque el doctor Miroquesa Sosa fue incorporado al Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú, como miembro de número. Y quien da el discurso de orden es otro distinguidísimo historiador nuestro, el doctor Félix de Nery Luna, quien en el discurso de bienvenida recordó y rememoró esta conferencia de hacía 30 años, en el cual Miroquesa Sosa fue invitado para dar una exposición sobre grandes personajes del Perú. Y él dijo, siendo un gran estudioso de la vía, de Garcioso de la vía, dijo, el gran personaje del Perú es el mar. Y esto sirvió para que el tomo 1 de la historia para ir llevada al Perú, que fue prologado por un jurista de la talla de José Bustamante y Rivero, lo titulase Mar peruano, gran personaje. Y el día de hoy, he cambiado un poquito, para que no sea plagio, he puesto aquel, aquel gran personaje. Siguiente, por favor. Como muy bien comentó el almirante Yosa, la relación entre la Marina de Guerra, el Perú, con la Universidad San Marcos, es de larga data. Diríamos que hasta virreinal, si es que nos rememoramos al cosmógrafo mayor, Francisco Ruiz Lozano, que llevaba la cátedra de matemáticas y que un lienzo suyo se encuentra en esta universidad. Pero si viajamos en el tiempo, en el siglo XX, muchos marinos, en el siglo XIX inclusive, muchos marinos no solo fueron alumnos de la universidad, sino que también fueron profesores, como por ejemplo Camilo Carrillo Martínez, un marino de guerra que peleó en varios combates internacionales, pero también se dedicó a los aspectos humanísticos y matemáticos. Y es una peculiaridad propia de la Armada, la formación humanística integral. Acá vemos, por ejemplo, al capitán de navío Germán Stilis, un gran geógrafo que permitió ampliar los conocimientos geográficos de la territorialidad peruana. No se puede cuidar, no se puede defender, no se puede valorar lo que no se conoce. ¿Y en qué magnitud es nuestro territorio? ¿Con qué países nos generamos los discursos nacionalistas? Muy típico en el siglo XIX. Bueno, para saber qué es lo nuestro y qué se debe de defender, tanto para nuestra política externa como para nuestra política interna, está el contexto de conocimiento geográfico. Está José Gálvez Chipoco, que fue uno de los primeros marinos, o de los primeros submarinistas peruanos, con los submarinos franceses a inicios del siglo XX, profesor de trigonometría esférica en esta casa de estudios. No solamente las ciencias duras, también las humanidades. El capitán de fragate y doctor en historia, Fernando Romero Pintado, por ejemplo, y gran estudioso de los afrodescendientes, amplió su interés humanístico en esta casa de estudios. El capitán de fragate y doctor, como derecho, esteodosio Cavada González Prada, un hijo de González Prada, un nieto de Manuel González Prada, que en cierto modo Luis Alberto Sánchez aún no lo ha comentado, pero es nieto de Manuel González Prada, y se doctoró acá, y fue una de las mentes más brillantes, y que introdujo al Perú el estudio de Arnold Toynbee, por ejemplo. Yo pensé que había sido el director de Andrés Belaunde, pero el doctor Héctor López Martínez, mejor que no. Quien trajo los estudios de la civilización de Arnold Toynbee en el Perú, fue el marino Teodosio Cavada. Y siendo un poco más actuales, y acá está presente el comandante Gaetano Guevara, mantenemos esa continuidad académica. El comandante Jorge Ortiz Otelo, recientemente ex jefe institucional de archivo general de la nación. Entonces, buscamos mantener esta comunidad, este intercambio de ideas, que tiene por objetivo obtener una sociedad que pueda comprender la importancia del ámbito marítimo para nuestro desarrollo. Siguiente, por favor. Y acá les presento este cuadro, que lo desarrollé cuando estaba estudiando el básico de Estado Mayor en el año 2016, y era teniente primero. A mi mano derecha, un artículo escrito por un marino peruano en la revista Marina en el año 1979. Los cuatro atributos históricos del mar. Que si ustedes los pueden leer, exacto. Y si uno reflexiona la historia, sí. Dominio, información, comunicación, tecnología. Bueno, lo que le acabo de decir es el resumen cortísimo que otro historiador, pero británico, Geoffrey Thiel, que sigue vivo, lo escribió en una conocida publicación del ámbito de la historia naval. 2009, creo. A lo que voy con este cuadro comparativo, es que a veces es como una post-data, le damos más interés o más difusión a lo que dicen los extranjeros, ¿no? Cuando nuestra propia gente ya lo pensó, ya lo escribió, ya lo difundió. Pero es más caché para algunos citar mucho a gente de otro foráneo. Un tema interesante para que sepan de que la Marina Peruana estudia, reflexiona, analiza sus funciones. Y muy bien resumidas, dominio, transporte, información, recursos. Alguien me puede decir, sí, pero la información ahora todo es por Internet. Internet, exacto, pero no hay un Wi-Fi tan poderoso que desde los centros de emisión de los núcleos vaya viaje desde Europa hacia América o hacia Japón, que usan el cable submarino. O sea, el mar continúa siendo la principal vía de información. Ahora, si bien tenemos un gran desarrollo aeroespacial y aeronáutico, perdón, no se puede equiparar con la capacidad de comercio que todos los países hacen por la vía marítima, el 90%, un dato puntual. Históricamente y hasta la actualidad, el comercio y de vuelta, importación y exportación se realiza por la vía marítima. Así como las delincuencias, el narcotráfico y los temas que veremos han sido asuntos y problemas históricos en el Perú no de hace 20, 10, 15 años, de toda la vía. Si uno lee las memorias de los ministros de guerra y marina, 1845-50. Recursos. ¿Se imaginan ustedes un ceviche sin pescado? Alguien me dirá, sí, un ceviche de pollo, pero no es lo mismo. Entonces, la protección, el cuidado de los recursos naturales, vivos y no vivos, es parte también de la historia, de la importancia de este gran personaje de nuestra historia, el mar peruano. Y ahora estamos viendo la posibilidad que la tecnología nos permita, con el Bob Humboldt, perdón, con el Bob Carrasco, poder tener el desarrollo de la minería subacuática con los nódulos polimetálicos. Siguiente, por favor. Este señor, muy reconocido y muy conocido para muchos historiadores y en especial para los marinos, y cuando fue ministro de marina y comandante del general de marina en el Velascato, tuvo esta expresión brillante. Esto no es un simple ejercicio de retórica. Si bien el tema del mar, como también lo sostuvo Jiménez Borja y Aurelio Milo Quesada, está en la poesía, está en la narrativa, en los cuentos, pero no solamente se queda en el imaginario, es algo tangible, algo real. Y como dijo la doctora Díaz y el doctor Balizán, se conecta con lo pretérito, con lo andino, perdón, y con lo selvático, como lo vamos a ver en algunos momentos. No he puesto una lámina, pero en Dirente Mar, con el instituto, se desarrolló el A4. Somos un país andino, amazónico, aéreo, aeroespacial. Y hay una M. Marítima. Ah, y la última A, Antártida. Somos una de las pocas veces en el mundo que tenemos una proyección marítima global. Siguiente, por favor. Rostorowski. Vamos a comenzar con la parte pre-Inca y pre-tolo conocido. Muchas creen que el mar es una barrera, es una frontera, como nos han enseñado en el colegio. Pero negativo. El mar es un puente, es una villa, es un canal de comunicación que lo sabe aprovechar y desarrollar la gente audaz, la gente con visión. Y esa visión, esta audacia, no llegó con Francisco Pizarro. No, fue autóctono de los pueblos pre-Incas, como veremos. Una de las mayores etnohistoriadoras de nuestro país es la doctora María Rostorowski. Y ella, en sus sendos libros, difunde sus investigaciones sobre la relación entre el antiguo poblador del Perú con el ámbito marítimo. Hay decís impresionantes del MIT. Por ejemplo, Dorothy Hossler, una antigua doctora del MIT, sostuvo que en México se encontraron los productos de la época, pero no las herramientas con las que fueron construidos. Esas estaban en el Perú. habla de un gran camino marítimo de comunicación desde el Perú hasta México. Siguiente, por favor. Si están leyendo, porque yo espero no leerles lo que está acá. Pero Pizarro, el cronista, en 1571, habla de cómo... Perdón, este es Franklin Pease. Franklin Pease, hijo de un marino, de un vicealmirante, escribió, y fue un gran etno-historador también nuestro, fallecido hace unos años, cómo dentro de la Beltán-Shawn, dentro de la cosmovisión andina, el ámbito acuático, el líquido elemento, está muy presente. Hace unos años hubo un congreso, el primer simposio de historia marítima y naval, año 93, 92, perdón, se produjo en el 93. Y el doctor Franklin Pease postuló esta tesis de toda la divinidad en el mundo antiguo, andino, sobre su relación con el mar, desde Pachacamac, por ejemplo, el tema de los... en el Cusco, entre otros, en la isla San Lorenzo, por ejemplo. Siguiente, por favor. Como dijo el doctor Baldizán, los conchales, es uno de los mayores vestigios cercanos a Lima, en Ancón, donde se ve esta... utilidad del mar, sabiamente, recursos marítimos, conchas, peces, caracoles, aves marinas. Siguiente, por favor. Pero no hay duda, no hay lugar a dudas, que la más antigua civilización de esa parte de América, y que compite con Mesopotamia y con otras en el mundo, está en el norte de Lima, Caral. Y Caral está conectada en esta época con Puerto Áspero. en una civilización pesquera, agrícola. Chanchan, por ejemplo, en el norte, ustedes ven los frisos con todas las actividades marinas. O sea, lo marítimo en este ámbito, en esta época, nunca ha estado alejado de nuestro ADN. Somos herederos, como veremos, de la vertiente Inca y todo lo que está detrás antes y de la española, pero no somos ni uno ni lo otro, somos peruanos. Pero somos herederos de estas dos grandes civilizaciones y por orgullo propio tenemos el orgullo para la redundancia de recordar y presentar estos aspectos. Siguiente, por favor. Inclusive, desarrollamos técnicas muy curiosas para poder obtener los recursos del ámbito marítimo como, por ejemplo, bucear. Muy bien. Luego les voy a hablar sobre la concha espóndilus que hay que bucear unos buenos metros de profundidad y llevarlas hasta el Cusco molidos porque era un bien muy suntuoso, muy divino. El señor de Cipán tenía también algunas incrustaciones de la concha que solo se encontra en el Golfo Bahía de Guayaquil. Ahí hay que bucear actividad marítima. El barro vasco usaban eso para adormecer los peces y se las comían o lo físico, nadar y con una lanza, ahí se fija una lanza captura. Siguiente, por favor. Desarrollamos tecnología propia sin ninguna influencia externa, desarrollamos propia tecnología, embarcaciones, redes, anzuelos, útiles de pesca. O sea, no podríamos limitarnos a decir que el pre-inca y lo inca es lo andino, el kapak ñan y nada más. Negativo. Creo que una de las labores que buscamos dentro de la marina es, bueno, como Rostorowski, Persicayo y otros que están acá citados también en la academia, es ampliar este panorama de la maritimidad, entre comillas, no sé si esta palabra exista, de nuestra historia y nuestra cultura. Siguiente, por favor. Miren ustedes el Chinchaychuyo, miren el tamaño de este cuarto suyo. Ustedes saben que en la entrevista entre Francisco Pizarro con Atahualpa en Cajamarca habían dos nativos en Andas, el Inca y el señor de Chincha. ¿Por qué era tan importante que el señor de Chincha, un costero, porque hay teorías que los de la sierra, como tenían el control de los ríos hacia la costa desértica, dominaban sobre los dos, ¿no? Seguramente en un momento sí. Pero en esta entrevista dos en Andas, Atahualpa y el señor de Chincha. Según, ahora sí, según Francisco Pizarro, el cronista, hermano, perdón, Pedro Pizarro, decían de que la cantidad de balsas que manejaba el señor de Chincha para el trueque o puedo decir comercio, pero sin fines utilitarios, sino de trueque, tema de religiosos, era de tal magnitud que se dio ese lujo. Y es algo peculiar que lo dice también Miro Quezada ayer que estaba leyendo su discurso de incorporación al instituto. La costa peruana es muy desértica. ¿Cómo se nutren los cultivos? Dios es sabio y le regala al Perú el guano que se acumuló durante miles de años. Y los incas también utilizaban el guano. No es algo que se descubrió en la mitad del siglo XIX. Siguiente, por favor. Vamos entrando ya en la placa Inca. Esta pintura hecha por un gran pintor peruano, Orlando Yantas Chuco, que muestra el mascarón de proa de nuestro book insignia, el VAPI Unión, que es la embajada que tenemos y que va a navegar próximamente alrededor del mundo, emolando, repitiendo aquella jornada que hizo la fragata Amazonas, como veremos en unos minutos. Este mascarón de proa representa la expedición liderada o planificada por el Inca Tupac Yupanque. El duodécimo primero o el undécimo primero Inca que tuvimos en esta parte de nuestra historia. Siguiente, por favor. Les hablé de la tecnología, las balsas. Uno cree que hacer una balsa es sencillo. Yo, hace unos años, le habría hecho un rectángulo o un cuadrado, ¿no? Pero hay corrientes y hay que navegar. Entonces, miren ustedes lo que el Inca de la Cielo de la Vega sostiene en sus estudios o en sus memorias, perdón, históricas. Las balsas tenían forma hidrodinámica. Eso implica que tuve que aprender y darme cuenta que necesitaba una especie de punta para no ir en chocante. Nuestros antepasados por esta línea es una cosa maravillosa. Desarrollamos y no solamente balsas, ¿con qué materiales? ¿no? Totora, cueros, madera. Siguiente, por favor. Ahora voy a continuar con lo que estaba pensando, pero este para mí me parece valioso. Estos dos marinos, brillantísimos por su capacidad intelectual y profesional, fueron enviados al Perú a mediados del siglo XVIII por el rey Carlos III, si la memoria no me falla. En sus informes secretos sobre cómo estaba el desenvolvimiento del Virreinato del Perú, entre otros, hablan de la vigencia de las embarcaciones hechas en el Perú. Pero les llamó mucho la atención algo en particular. Siguiente, por favor. lo que acá dicen. ¿Cómo manejamos al rumbo que queremos llegar? ¿Cómo nos dirigimos? Con un timón. Pero no había concepto de timón. Las famosas guaras, que eran unos tablones que se sumergían de abajo, tanto en proa adelante como en popa atrás de las embarcaciones para poder redireccionar el rumbo contra corriente inclusive. La corriente peruana va de sur a norte. ¿Se imaginan ustedes a los de Paita navegar hacia el sur? Adela, sin esto, muy difícil. Pero lo hacían con las guaras. Esto les marcó. Tecnología 100% hecha en este lado. Siguiente, por favor. Raúl Porra Barnechea, gran estudioso de los cronistas, habló de la famosa balsa tumbecina o la balsa guayaquileña según el gusto del cliente. Pero allá no había nacionalidades, no había competencias absurdas. Lo concreto y lo real es que el primer encuentro entre los españoles que venían desde Panamá hacia el sur con lo que son los súbitos del imperio inca no se hizo en tierra, se hizo en el ámbito marítimo, en el mar. Miren ustedes la importancia de este personaje que estamos hoy día rememorando. y miren ustedes, velas. Yo pensaba antes que las velas eran una importación europea, no es así, construías, desarrolladas acá. Siguiente, por favor. ¿Qué pasó? Me equivoqué de lámina, viajé muy rápido en el tiempo. Sí. Esta estampa de Santa Rosa de Lima que se encontró en la en la camarote del comandante Miguel Grau luego del combate naval de Angamos tiene una iconografía náutica. El ancla. ¿Qué hace Santa Rosa de Lima con un ancla? Y esto ya es para ingresar al Virreinato Perú. En 1621 viene una expedición de los Países Bajos Espelvergen Jürgen Espelvergen que iba pues a destruir supuestamente el Perú saquear porque eran luteranos y viene todo este tema religioso del otro en fin muy complejo para este poco tiempo. Hubo un combate en Cañete donde perdimos varias embarcaciones de nuestra real perdón aún de la Armada de la Mar del Sur y la gente estaba muy asustada y Santa Rosa de Lima con su devoción según la devoción rezó tanto que hizo que Espelvergen falleciera y al final la invasión no se concretó. Nuestra iconografía la recuerda de esa manera. Miren ustedes cómo lo marítimo lo que ocurre sobre las aguas del mar afecta influye en nuestra peruanidad y es otra cosa que les quería comentar no podemos complementar nuestra peruanidad si es que no se considera todo lo que surge del ámbito acuático como el arte la pintura las canciones entre otras. Siguiente por favor. Virreinato durante 300 años el Perú fue el centro primigenio político económico social miren ustedes la cantidad de nobles que teníamos en Lima a 1820 de toda esta parte del planeta su conquista era impresionante pero esto cómo se desarrolló a través del ámbito marítimo por dónde se llevaban toda la plata de Potosí todos los minerales de dónde salían de Arica Arica Callao Callao Panamá o después por el Cabo de Hornos ¿no? la idea marítima y eso que generaba que las potencias internacionales Inglaterra Francia a veces bajos quisiesen capturar toda la riqueza del oro Francis Drake esto es mucho antes de este periodo 1570 y tantos cuando el quinto guerrero de Perú gobernaba esas tierras se volvió el hombre más rico de Inglaterra cuando volvió luego de su circunnavegación a Portsmouth era un corsario no era un pirata fue autorizado por la princesa por la reina Elizabeth II entonces miren ustedes la magnitud de las riquezas naturales del Perú en lo que significa el ámbito terrestre pero para que se hagan efectivas en España en el imperio tenía que llegar y no habían aviones y no había transacciones bancarias se hacía por la vía acuática y eso es muy peligroso y eso generó y obligó la necesidad de la protección ¿con qué? con buques de guerra y acá viene un debate interesantísimo porque hay gente que siempre pone peros a todo Francis Drake ya había venido el rey arma unas embarcaciones mercantes pone unos cañones pero no es una armada puede ser el primigenio puede ser el germen pero aún no es una organización y es muy caro mantener una fuerza naval y los que opinaban en contra de establecer una fuerza naval propia que defendiera los intereses económicos sociales culturales de nuestro virreinato eran gente que pensaba por un momentito hacer tremendo viaje desde Europa y pasar por el cabo de hornos implica muchos muertos no habían en las embarcaciones sistemas de refrigeración ni comodidades las enfermedades eran brutales aún James Cook no había descubierto cómo con el cronómetro de Harrison o de Hamilton encontrar la longitud o sea él decía si alguien quiere llegar hasta el Perú llegarán de 10 buques uno porque pasar por Magallanes es muy peligroso las enfermedades los diezman y la costa peruana es muy desértica tenían razón pero por Panamá no el Istmo la Unidad Canal por el Istmo si había muchos corsarios bueno luego de mucha experiencia debatir dar la orden hacerla volver a a foja cero se establece la Armada de la Mar del Sur y luego del terremoto de Lima de 1746 si no me equivoco la Real Armada siguiente por favor uno de los virreyes más navales o que apoyó más el ámbito naval y marítimo fue el virrey Gil de Castro el del marino por ende sabía la importancia de contar con un poder naval pero más que con un poder naval conocer nuestro territorio los mapas que están atrás de esta figura que se encuentran en el museo naval son de Andrés Baleato que era un reconocido cartógrafo que inició sus labores cuando el rey Carlos IV de España establece lo que sería la escuela naval ¿no? entonces hay que conocer qué se va a defender la cartografía es muy importante pero es muy técnica implica mucha preparación y también durante el periodo de Steve Ray aparece el famoso Mercurio peruano ¿no? cuyas copias facsimilares están también en nuestra biblioteca y está desde allí 1793 la portada que habla estas gentes que para algunos son los precursores de nuestra peruanidad hacia afuera haga que qué había sido del mundo si los fenicios mira cultura naval historia naval no hubiesen salido de mediterráneo hacia si la gente no hubiese imitado lo que este emperador egipcio ¿cómo se llama? Sesósteres no leo muy bien que aparentemente casi 2000 años antes de Cristo fue el primer emperador que construyó 460 barcos a vela ¿no? una flota para defender sus dominios fluviales digamos este lo hizo entonces este estudio de la historia permitió al virrey y a los del mercurio comprender y agarrar esta conciencia esta percepción de la importancia de invertir en el poder naval de invertir en la escuela en la escuela naval lo que sería ahora la escuela naval tenía otro nombre en la capitanía de puerto la capitanía de puerto ¿para qué sirve? para evitar ilícitos para evitar la contaminación hasta ahora o sea somos una institución y somos un país que nuestras funciones pueden cambiar de nombre ¿no? pero los problemas que las originan son las mismas de hace 200 años y un paréntesis en 1818 un marino ruso arriba al Perú en la época del Virreinato y hacia finales y un gran historiador peruano César Pacheco Vélez publica en la revista histórica una parte de su diario traducido al castellano y los problemas que este ruso un marino no me acuerdo muy bien hablaba del Virreinato hablaba del problema del tráfico hablaba cómo era posible que yo mi boca fondeado en Bahía del Callao vengan los pescadores y me quieran vender el pescado cinco veces más de lo que yo compraría en Lima cuando alguien viene del extranjero y baja y arriba al aeropuerto los taxistas no son un poco carreros nuestra esencia parece que es la misma lamentablemente pero los problemas no han cambiado cierro este paréntesis anecdótico de este marino ruso siguiente por favor el estudio la academia la importancia de estudiar y de reflexionar sobre de dónde venimos generó que por ejemplo este señor que llegó a ser contralmirante de la armada peruana Eduardo Carrasco y Toro mi primer fue era tan preparado que fue miembro del primer congreso constituyente que produjo la primera constitución de la república fue miembro de las tertulias digamos de la sociedad patriota que quiso imponer el debate monarquía o no y este año gracias a las gestiones iniciadas en la dirección de Inveses Marítimos la Marina de Guerra lo ha reconocido como el primer educador naval de la república ¿por qué? porque se encargó mucho de la educación de las primeras promociones digamos de marinos peruanos porque antes uno siendo ecuatoriano o argentino o inglés podía servir a la armada peruana no había ese concepto tan rígido duro y excluyente de las nacionalidades y él se formó en esa escuela que fue inaugurada como les comenté hace unos años entonces hay esta continuidad histórica fue compañero de Gregorio Paredes el que desarrolló nuestro escudo nacional siguiente por favor Mariano Torrente es reconocido por la historiografía peruana como alguien que siempre habló mal de los peruanos o de los que se levantaron contra el virreinato y les comparto estos dos extractos porque creo que es importantísimo que esta gente de este periodo reconocerles que reconocían la importancia del poder naval y como los insurgentes los otros patriotas porque ellos también se decían patriotas ¿no? la guerra de los discursos también tenían reconocimiento y importancia del poder naval siguiente por favor ¿por qué? porque el conde de Guaqui hoy en Eche arequipeño como ven arequipeño muy leal aún al al rey de España evitó en Guaqui en el Alto Perú que las tropas de Belgrano las tropas independentistas pudiesen alcanzar su ruta o completar su ruta desde el país de las provincias unidas de Río de la Plata Salta el Alto Perú Cusco y luego Lima ya esa ruta el ejército realista la bloqueó totalmente ¿cuál era el camino? siguiente por favor ya desde finales del siglo XIX gente como como Vizcaro y Guzmán ya reconocía la importancia del poder naval para los esfuerzos independentistas siguiente por favor y no solamente él muchos más de esta época y siendo hombres digamos en términos actuales verdes por uniforme hombres de tierra ejército entendieron y comprendieron y eso habla muy bien de su pensamiento estratégico la importancia de la vía marítima miren ustedes esta carta siguiente por favor que le envía San Martín a uno de sus jefes en año tan interesante como 1818 perdón 17 y esto se complementa con la siguiente podríamos haber ganado en varias combates o batallas terrestres agro paréntesis combate puede ser naval y terrestre batalla naval o terrestre lo que la diferencia es el impacto al cumplimiento del objetivo estratégico cierro paréntesis siguiente por favor el mismo O'Higgins ¿no? que tuvo una que quiso ser marino español pero como era hijo natural no le permitieron porque antes el ser marino en España era un tema muy embarcado en ámbitos de nobles esta frase se le atribuye a O'Higgins no sabemos si está cierta si es que la dijo o no pero luego de una victoria que tuvo que no me recuerdo si fue la de Chacabuco o la de sostuvo eso podemos ganar acá en tierra pero mientras que no llevemos el ejército a tierra al Perú a tierra al Perú pero no por tierra sino por la marítima no se iban a poder asegurar su independencia hay un concepto de poder naval uno de los principios es mantener libres las líneas de comunicaciones pero eso es otro tema siguiente por favor el doctor José Justina Puente que es el autor de dos volúmenes muy interesantes de la historia marítima del Perú que está online nos habla de este periodo y nos habla de la magnitud de la expedición libertadora y de sus esfuerzos siguiente por favor y lo curioso es que esto albergó o convocó a una gente una variedad de personas de nacionalidades tan diversas como griegos alemanes franceses ingleses irlandeses estadounidenses era una empresa internacional en su composición humana se imaginan ustedes organizar para un objetivo con gente que no se conocía que tenían distintos orígenes académicos formativos reglamentarios y que no hablaban el castellano Guillermo Miller en sus memorias dice lo complicadísimo que era eso pero que líderes ese es el tema de la importancia de los hombres líderes pueden reunir todas estas falencias y generar cosas positivas como fue la expedición libertadora siguiente por favor acá vemos a otros personajes que como que fueron parte en distintos momentos de estos años iniciales de lo que es la marina de guerra de Perú no les voy a hablar de la marina de guerra de Perú al 100% sino de como la marina dentro de este gran personaje que es el mar peruano fue también un protagonista de primer orden porque el mar peruano se tiene que defender que promover que cuidar a través de la marina siguiente por favor la expedición libertadora este cuadro bellísimo que se encuentra en el museo naval del Perú hecho por Jacobo 1967 de gran formato nos da una idea de este desembarco que duró varios días y por qué se los quiero mostrar los buques de línea los de guerra por decirlo sinceramente básicamente los que peleaban eran pocos 6 5 la mayoría eran transportes porque como muy bien sabemos las guerras los conflictos se deciden en tierra no en el mar pero el mar ayuda a esta decisión si no no se hubiese llegado a ese fin miren ustedes como se complementa un aspecto con el otro la importancia del mar el ejército libertador tenía que llegar a tierra y luego con el soporte de la escuadra se hacen los bloqueos se hacen bombardeos y se dejan bastantes proclamas siguiente por favor a bordo de la inspección libertadora había una imprenta que servía para que se llevasen todos los folletos miren ustedes por ejemplo empresas que uno yo la puedo decir de una manera tan sencilla o superficial pero que si vamos a su día a día a lo cotidiano no era nada sencillo miren ustedes lo complicado que era armar hace 201 años 202 años una fuerza naval capaz de poder llevar fuerzas militares para una guerra o sea muerte en un país que no todos conocían en escenarios que no se conocía siguiente por favor y como se juzgaba a las personas de su de su óptica Cochranea para mi es una persona brillantísima con sus defectos y no de defectos porque para bien él fue el marino que lideró el aspecto naval hasta un punto luego vienen Gise y los demás cuando este señor ya se comportó de una manera no correcta pero propia de su espíritu pero si somos si lo aislamos como marino si permitió gran parte de lo que se ha llevado no se llevaba bien con San Martín eran espíritus totalmente ajenos o antagónicos y el médico personal de San Martín que luego fue también uno de los primeros diplomáticos que el gobierno de San Martín envía a Europa para ver si es que algún príncipe europeo quisiese ser parte de la futura proyectada monarquía constitucional del Perú es Diego o James para visión miren lo que habla de él y para visión se habla de muchos marinos de esta época horrores siendo el no marino siguiente por favor este dibujo lo encontramos hace unos años en el archivo histórico de Marina donde se ve está escrito en inglés que es el lugar del fundeadero cercano a la ley de San Lorenzo 1825 en otras palabras esto y así habrían visto los precursores o los primeros que llegaron a esta época y por qué se lo pongo acá siguiente por favor porque la pintura que está a mi derecha que es una pintura anónima la luz no me aparente ver bien pero esta es del archivo digital del museo valítimo de Valparaíso y la de acá que es una acuarela atribuida a Bernardo Higgins tienen una conexión en San Lorenzo en noviembre del año 1820 se llevó a cabo un hecho naval una operación naval que desembocó en la en la derrota en la deserción de parte del ejército terrestre en ese momento la captura de la esmeralda por parte de Guise Crosby Cochrane y muchos más fue tan fue un golpe a la moral española tan fuerte que el batallón Numancia a los pocos meses en diciembre de ese año al mes desertó las fuerzas virginales y se pasó al bando patriota el efecto dominó ya comenzaba gracias a la importancia del poder naval gracias a que los precursores ideólogos vieron la importancia del poder naval siguiente por favor y así como aparece el primer buque digamos de la marina peruana que fue capturado no por marinos sino por ciudadanos ciudadanos civiles que eran carpinteros que eran contramaestres de un barco pequeño mercante el paleobos de sacramento donde flameó por primera vez la bandera que hizo San Martín en para que siguiente por favor nuestro primer conflicto internacional se decidió en el mar fue contra no contra la gran colombia el decreto del congreso de la república que estipula la declaratoria de guerra le dice a José de la mar que era cuencano la guerra a bolívar al otro libertador del perú no al pueblo de la gran colombia que nos unía muchos aspectos en común y de agradecimiento por lo que pasó en la 24 23 aunque algunos dicen que no tanto y se decide la victoria y la toma de Guayaquil por las fuerzas navales peruanas ahí fallece el vicealmirante Martín Jorge Gise siguiente por favor acá es un tema interesantísimo para el decano el doctor porque como usted muy bien dice y también lo lo dice el doctor Félix de Nery Luna la confederación perú boliviana uno de los objetivos por los cuales una de las razones por las que se cae es porque Santa Cruz no invirtió o no puso interés en el poder naval eso contribuyó mucho a que los exiliados peruanos tanto en Ecuador como en Chile estos conservadores que quisieran pudiesen tener las líneas de comunicación marítimas accesibles para que Bulnes y otros pudiesen llegar hacia las costas peruanas con sus ejércitos restaurador y otro siguiente por favor y que pasa en la década siguiente en nuestro mar se descubre ya comercialmente la importancia del guano para Europa si boom abro paréntesis Hipólito Unánue sostuvo en Iberrinato que los cazadores de ballena que eran principalmente bostonianos en Iberrinato todavía ganaban más dinero o igual que las minas en la sierra peruana la importancia de los recursos en el ámbito marítimo cierro paréntesis se repite la historia a mediados del siglo XIX cuando en la isla Chincha en ese grabado precioso del Atlas de Paso Aldán nos muestra que el Perú va a tener recién una fuente perenne lamentablemente de fácil acceso lo cual no permitió la industrialización pero acá viene algo más siguiente por favor hubieron mentes importantes como Ramón Castilla que el comandante siendo un hombre terrestre la importancia del mar para un país marítimo como el Perú y que hizo invirtió no gastó invirtió en defender voy a usar un lenguaje coloquial la gallina los huevos de oro que estaban en las islas guaneras y como se custodia o se defiende un recurso que está en el mar con la marina en este caso fuimos los primeros que tuvimos barcos a vapor tecnología a vapor cañones blindaje mucho antes inclusive que el Reino Unido siguiente por favor atrás evidentemente interesante muchos dicen repitiendo sin leer la fuente y como yo lo hacía hasta hace unos años que cuando el Perú proyectó su poder naval desde el Callao cruzó la línea ecuatorial y llega hasta California a San Francisco por la fiera del oro para rescatarlos o poner en buen resguardo los barcos mercantes que habían ido para comerciar pero sus dotaciones habían desertado dicen de que fue la primera vez que un país no que un país extranjero ingresaba a territorio estadounidense a poner orden suena bonito y se repite porque suena bonito pero no es cierto lo que si hizo el comandante José García que era el comandante de Bernardín Gamarra fue llevar a la Marina al Perú hasta allá resguardar los intereses comerciales de los con nacionales una de las funciones de la Marina proteger el comercio y regresar sanos y salvos y todo esto está documentado y el embajador Juan del Campo lo acaba de publicar en un libro muy voluminoso y muy interesante que lo están vendiendo por ahí Castilla adquiere el Vaporrimac adquiere la fragata Amazonas fue la primera vez que un buque sudamericano circunavegó el globo 1856 a 1858 si la memoria no me falla es el antecedente más antiguo lo que sería nuestro buque escuela Adela en la actual BAP Unión esto para asuntos internacionales es de primer orden porque que venga un país tan poco conocido como el Perú con su bandera flameando en un buque a Hong Kong a Calcuta o a Londres no es un simple ejercicio de ostentación es diplomacia naval es decir somos un país serio que invertimos en nuestra defensa y nos damos el privilegio de poder exportar nuestra bandera y nuestros intereses siguiente por favor eso me pidió el doctor López Martínez que se lo comentase a ustedes el primer sudamericano que abre las relaciones diplomáticas con los impeyos de China y de Japón fue un marino que fue por la vía marítima hasta esos impeyos Aurelio García y García un marino brillante pero por qué lo pongo también porque es el autor del primer derrotero de la costa de Perú el derrotero es un documento que nos permite conocer las características naturales geográficas y hasta algunas históricas de todo el litoral peruano donde fondear cómo es el fondo para qué tipo de ancla el morro las características la playa que es información valiosísima para el tema del comercio y la seguridad de la navegación 1863 teniente primero comandante de un boque dio tremendo trabajo este libro que es un machote es un plotter es un manuscrito nos lo donó su bisnieto hace unos 3, 4 años miren ustedes la importancia del conocimiento del territorio son los años en que Pasoldán o los Pasoldán hacen lo mismo con su atlas geográfico entre otras publicaciones hay esa tendencia del conocimiento de nuestro territorio en este caso el territorio marítimo siguiente Jorge Basare tiene esta frase espectacular que es muy paradójica para nuestra realidad y como no le dimos atención pasó la catástrofe siguiente por favor que vemos en esta imagen un lienzo lindo de Teófilo Castillo que se resguarda en el Museo Naval del Perú también pero de esta catástrofe nace parte de nuestro orgullo como peruano siguiente por favor el lienzo peruanidad y nuestra peruanidad en gran parte se construye con el relato histórico ¿verdad? y hay un gran relato histórico sin caer en agiografías sobre Miguel Grau al día de hoy en 23 perdón en 22 países del mundo hay bustos de Miguel Grau en 3 de los 5 continentes inclusive es parte de nuestra política cultural exterior en plazas públicas en todo el mundo pero en 3 continentes siguiente por favor para ir ya terminando esta frase muy interesante de Rufino Torrico que fue ministro de guerra y marina después de la guerra somos un país no debemos olvidar que por las características o las peculiaridades geográficas que tenemos por el lado de la guerra acá nuestra amplia costa somos un país esencialmente marítimo siguiente por favor siguiente por favor de acá ya terminé mi exposición pero quiero complementarla con una postilla invitándolos a que puedan visitar nuestras fuentes en el archivo histórico de marina hemos digitalizado más de dos mil perdón más de trescientas publicaciones más de mil fotografías y cada día estamos actualizando moviendo siguiente por favor por ejemplo colecciones toda la historia marítima del Perú tenemos la colección completa original de leyes decretos y órdenes de Juan Oviedo una fuente muy difícil de conseguir siguiente por favor tenemos esa la de Oviedo siguiente tenemos fotos documentales libros copiadores estamos digitalizando no solamente publicaciones también documentos primarios para que el historiador el investigador serio o que quiera profundizar más pueda ver la fuente original claro la letra a veces no ayuda siguiente por favor publicaciones también no solo del ámbito naval y marítimo también peruano ahí vemos por ejemplo un libro de Pírola o sobre Pírola vemos temas sobre visión geopolítica reglamentos siguiente por favor leísmo la visión en Chile Miguel Grau discursos memorias manuales Luis Eguiguren el nieto de Luis Enrique Eguiguren que fue si no me equivoco rector también de la San Marcos nos donó no nos donó nos pidió digitalizar dos obras que no estaban en Google Books y Marina siempre es bien dispuesta a apoyar la cultura y la difusión y si no estaba en ningún otro lugar que esté en nuestra página web nos convierte en un repositorio de primer orden entre otras siguiente por favor mapas estamos recibiendo constantemente y digitalizando en alta resolución no en 200 cabez sino en 15 megabytes o en 2 megabytes que son de alta resolución la cartografía la colección privada de un gran coleccionista sobre planos del Perú siguiente por favor pinturas tenemos una linda colección un acervo pictórico de primer orden que no le deben enviar a nadie siguiente por favor y tenemos finalmente nuestro facebook del archivo histórico donde todos los días venimos publicando temas de fotografías libros documentos que si así así no se han visto antes o son de muy difícil acceso la Marina Guerra del Perú busca promover difundir democratizar toda su biblioteca central y archivo histórico para que ustedes los historiadores los policemakers los que en el Perú como en el mundo puedan tener documentos información para hacer sus informes sus libros sus publicaciones o solamente conocer más de su historia les agradezco por el tiempo doctor admirante su permiso aplausos